En la secundaria estábamos en grados diferentes. Nuestro punto de reunión, por llamarlo de alguna manera, era la dirección, el centro de orientación. Siempre que volteaba al escritorio de otra de las orientadoras, de un grado mayor, siempre estaba David. Yo creo que sí nos saludábamos como de... Coincidimos en la prepa 7 tal vez un par de años después. Y en los primeros semestres siempre te obligan a leer algo, porque es necesario para pasar la materia. Y entre los libros que a mí me tocaba leer, mi maestra, que por cierto coincidíamos en muchos intereses y gustos, me dijo, Álvaro, deberías de leer las batallas en el desierto, te va a gustar. Ahí me acababan de dar mi primera conexión a internet, y lo encontré en el libro en línea. Y fue una noche. Y me acuerdo haber encontrado música, haber encontrado referencias históricas, haber encontrado cantidad de imágenes de una época que yo no viví, y sobre todo las experiencias muy humanas de un niño como yo mismo lo fui. Entonces yo estaba muy acelerado en la mañana. Me subo al camión y resulta que el único lugar vacío que estaba en el camión era el de mi compadre. Estaba sentado. Pues llegué y me senté al lado de él, y yo en mi ansiedad, volto y lo veo y le digo, ¿Has leído las batallas en el desierto? Mi compadre se quita los ánimos. Y por supuesto que se me iluminaron los ojos y le dije, a huevo, yo tenía dos días que lo había leído, y a partir de ahí, la media hora que hacíamos hacia la prepa nos la pasamos platicando, y creo que de ahí a ahora que tenemos 30 años no falta la ocasión que tengamos para seguir de verdad platicando de este libro. Lo he comprado no menos de cinco veces y en este momento no lo tengo. A mí me pasó lo mismo. También siempre los ando regalando. Este no lo he regalado porque está autografía. Es la primera copia, de hecho de cualquier libro casi que guardo. No cruzamos palabras ni siquiera, pues fue un evento en firma. No sé, le dije básicamente que su libro me había cambiado. Me volteó, me sonrió y me agarró la mano y pues me firmo el libro. Las situaciones que se dan en este libro no son ajenas tampoco a nuestro tiempo, aunque hayan sido contadas de finales de los años 40, en los inicios de los 50. Conclusiones muy evidentes de la vida política de un país en un momento que yo no viví. Que sin embargo se parecía mucho al momento en el que yo estaba viviendo. Entonces esa es la manera de conectarte y de lograr esa empatía que dices con los personajes, con gente que ni remotamente conociste de una época que es completamente ajena a ti. Estábamos en una etapa de descubrimientos en la vida, pero no lo sabíamos. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que es el mar profundo.